Propuesta ayer, presentada la moción por el diputado Mario Pérez y ya fue aprobado por los diputados. Y en la línea telefónica nos atiende justamente el congresista. Diputado, queremos conocer cuáles son los requisitos y por qué no se hizo en esta ocasión las audiencias públicas para elegir a la nueva titular del CONADE. Buenos días, me gusta saludarles a las periodistas de HCH y el pueblo hondureño. Bueno, hemos querido compartir con ustedes esta pequeña entrevista en una mañana de mucho trabajo. Estamos desde las 7 de la mañana trabajando con el equipo de finanzas en el tema del presupuesto, ajustando detalles, números. Pero vemos que es necesario contarles un poquito qué fue lo que pasó ayer y días atrás sobre este tema. Inicios de año se presentaron diferentes postulaciones para el cargo de comisionados de derechos humanos. La gente acudió en un término que el Congreso Nacional señaló a través de una comisión especial que me toca presidir. Y se recibieron muchas hojas de vida de excelentes profesionales del derecho y de otros rubros que reúnen los requisitos para este cargo tan importante en el país. Se hizo un análisis correcurricular de esas hojas de vida y se había determinado que seis personas pasarían al proceso de audiencias públicas. Recordémonos que solo es un cargo el que se elige en este caso. Coincidió esto porque en marzo empezó el tema de la pandemia y ya el Congreso suspendió reuniones presenciales y por temas de salud ya fue imposible desarrollar las pipas. Entonces lo que se hizo fue un estudio de las hojas de vida, curricular de las personas y al final pues se tomó una decisión. Decisión que pasó por la escogencia de la ciudadana abogada Blanca Isaguirre que se consensuó y se platicó con otras bancadas y se llegó a los números que ya se reflejaron en la votación que hubo en el Congreso Nacional. Le deseamos que Dios la ilumine, que Dios le dé sabiduría para desempeñar ese cargo. Nunca habíamos tenido una mujer como Comisionada de Derechos Humanos y ese fue un tema importante que también se tomó en cuenta al poner una mujer joven, una mujer con mucho estudio, con mucha preparación, que ha trabajado en el tema de centros penales en defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que creemos ya tenía la experiencia suficiente para hacer este cargo. Reúne los requisitos, ¿era la mejor calificada Mario Pérez? Sí, don Eduardo, sí. Reitero, se hizo un examen de las hojas de vida de los participantes y pues al final se tomó la decisión de escogerla en base a los aspectos que estoy señalando. Pesó mucho el tema de querer por primera vez elegir una mujer comisionada, su juventud también, su preparación académica, sus estudios realizados en el área, la experiencia laboral. Y al final, como decía, vamos a desearle éxitos en esta tarea de ser la defensora de los derechos humanos de los hondureños. Una tarea muy importante que esperamos la desarrolle en bien para beneficio del país. ¿Cuántos aspirantes al final ustedes lograron evaluar? Eran casi 30 los aspirantes iniciales y se necesitaron 6, eso se había hecho desde el inicio de marzo. Reitero porque la idea siempre fue hacer 6 audiencias públicas que se hacen como una costumbre legislativa. Esto no está en ninguna ley. Y justo eso lo iba a preguntar igual, porque hemos dicho, no se ha sometido al procedimiento porque estamos acostumbrados a las audiencias públicas para estos cargos. Sí, era lo que siempre se ha estilado en el Congreso Nacional, pero no está en ninguna ley, es por costumbre legislativa, es para que lo conozca la gente, lo conozca el pueblo, para que puedan participar organizaciones de sociedad civil. Y déjenme decirles, en honor a la verdad, a mí me ha tocado dirigir muchos procesos de elección en el Congreso y hay muy poco interés de participar en las audiencias públicas. Nos llegan muy poca gente, se invitan a muchas organizaciones. Nos llegan, pero siempre es bueno desarrollarlas. Pero en este tema, o en este caso, todos sabemos que no hay posibilidad de reunir a los parlamentarios presencialmente por el tema de la pandemia. ¿Con cuántos votos contó para ser la favorecida ayer? Con exactitud, Sergio, no lo sé. Sé que fueron 67 votos, creo, de los diputados que estábamos presentes, 7 votos afirmativos, hubieron, creo, 10 abstenciones y como 15 que votaron en contra. El cargo se elige con mayoría simple, no requiere mayoría calificada. Bueno, suerte para... Sí, en marzo venció, ¿verdad? El plazo de Roberto Herrera Cáceres, desde marzo. Sí, él estaba en funciones en base a lo que establece la ley del Congreso Nacional. Intervinato. Que dice que todos los cargos que por ley o por la Constitución le toca al Congreso Nacional elegir, quien los ocupe no los puede abandonar, no los puede dejar a céfalos, mientras el Congreso Nacional no elija a los nuevos. Entonces, el cargo del peligro de Roberto Herrera venció, pero él sigue en funciones porque el Congreso no había podido todavía hacer el proceso del nuevo titular de esa institución. Y ojalá que con la abogada Saraís Aguirre se dinamice esta institución, porque realmente se había constituido esta institución en otro elefante blanco. Yo soy contundente. O sea, desde que dejó de ser recomisionado... ¡Gracias!